Es una pretemporada atípica porque los jugadores muchísimo han terminado sus competencias antes que otros, otros han llegado sobre la finalización de su campeonato, de manera tal que la pretemporada consiste en nivelar a los jugadores y a partir de su nivelación reforzar lo que son las cualidades físicas, la resistencia, la potencia, la velocidad y todo eso complementado con la movilidad articular, la flexibilidad corporal de manera tal de que con el complemento de los partidos podamos lograr una apuesta a punto ideal para ellos. Bueno, justamente nosotros sabemos que trabaja cada jugador en su club, en que etapa de la condición física se encuentra y a partir de ahí, que puede observar las prácticas, verá que hay jugadores que hacen trabajos diferenciados. Ahora tenemos lo que se llama el trabajo de base. La semana de los amistosos sería el de buscando la apuesta a punto. Y ya los días previos al inicio de la Copa, el partido precisamente contra Italia, ahí veremos ya que el equipo esté en la apuesta a punto final. Buenas tardes, la verdad que el segundo día acá en Francia con la selección fue bastante intenso porque trabajamos en la parte física, bastante bueno, creo que los muchachos están trabajando a plenitud que es muy importante y lo estamos aprovechando al máximo, tratando de siempre estar bien en lo que es la parte física y un poco táctico ahora que estuvimos trabajando también y ojalá Dios quiera que sigamos así, con mucha alegría, con mucho empeño en cada trabajo y ser profesional. Lo estoy disfrutando al máximo, ahora, porque como lo decía, estoy cerca de poder jugar un tercer mundial. Creo que pocos jugadores tienen la oportunidad que estoy teniendo yo y ojalá Dios quiera que en esta oportunidad pueda ser diferente en el sentido de poder llegar muy lejos, eso es la mentalidad de cada uno de nosotros, el objetivo, lo que soñamos y lo que sueño personalmente también era de llegar lejos en este mundial y creo que estamos yendo por buen camino y ojalá Dios quiera que nos pueda iluminar, llegar todo bien y a la hora de jugar poder hacer lo mejor. Yo personalmente tengo mucho que agradecer a toda la gente, porque siempre me han tratado bien, siempre me han demostrado mucho cariño y uno siempre trata de esmerarse, de ser lo mejor, más todavía por estando acá en la selección, por todo el objetivo, por lo que ellos también están soñando, están queriendo que la selección pueda llegar lejos y creo que en esta eliminatoria, tanto la gente como los jugadores, periodismo, creo que se unieron, fuimos toda una familia y a través de eso también la selección tuvo una temporada, una eliminatoria espectacular y esperando todas esas cosas buenas que hemos pasado en la eliminatoria, poder trasladar lo que es en este mundial y que siga creyendo en la gente de nosotros, nosotros también estamos muy ilusionados, con mucha expectativa y ojalá Dios quiera que podamos festejar en algún momento lo que venimos soñando, llegar a esa final y poder alzar nuestra mano a esa copa tan anhelada, por ahí lo vemos tan lejos pero a la vez también está cerca, porque en el fútbol se puede todo y creo que este grupo se merece, todas las cosas que están adelante se merecen alcanzar y a través de la gente seguramente lo vamos a lograr. ¡Gracias! ¡Gracias!